La sonrisa de regreso que contesta a otra sonrisa Bastaba un espacio compartido con las cosas más sencillas Bastaba un hotel en cualquier parte de Europa Se podía hablar jugando a quitarnos la ropa Convertimos las peleas en paces El primero que se rinde y lo dice ya sabe ¿Cómo pudimos llegar a querernos tan mal? De verdad no lo sé ¿Cómo has podido entenderme que aquí cada uno sabrá lo que hacer? Un paseo por el centro y sentarnos en un banco Bastaba hacer caso a tus consejos aunque estés equivocado Bastaba de romper con nuestras buenas maneras Con las que disimulamos errores y quejas Sumergirnos bajo el agua helada Y aceptar que ya sabemos que es agua pasada ¿Cómo pudimos llegar a querernos tan mal? De verdad no lo sé ¿Cómo has podido entenderme que aquí cada uno sabrá lo que hacer? ¿Cómo caímos tan bajo tú y yo? ¿Cómo pudimos echarnos en cara que el odio nos vence a los dos? Bastaba darnos todo aunque sea poco Aunque entiendes tú por poco Bastaba de tragarnos las palabras en las calles de Ginebra Bastaba, esta noche abre los ojos y nos miran Y nos mira viendo las caricias pobres en guerra Esta noche abre los ojos y nos mira Viendo lágrimas de plata cayendo en la tierra ¿Cómo pudimos llegar a querernos tan mal? De verdad no lo sé ¿Cómo has podido entenderme que aquí cada uno sabrá lo que hacer? Bastaba Ya sabrá lo que hacer Bastaba 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 Acuérdate cuando bastaba 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Bastaba 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 Bastaba